Muy bien, y estamos con Martín Melassi, diputado por Soriano del Partido Colorado. ¿Qué tal, Melassi? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Bueno, un saludo a todos los panelistas. Muy bien. ¿Está en Montevideo o en...? Sí, está en el Parlamento. Ahí va, está en el Parlamento. Sí, sí, salí unos minutos justamente, estamos con la rendición de cuentas. ¿Cómo viene la mano? Porque se votó en general esta madrugada y siguió la discusión, no sé si ya terminó o no. Bueno, anoche terminamos a las 3 y cuarto, 3 y 20 de la mañana, como bien decía, fue la votación de la discusión general, pero bastante bien, es decir, con mucho respeto, como muchas veces nos caracteriza en el Parlamento, en la Cámara Baja. Y bueno, cada uno puso sus puntos de vista, pero funcionó bien, con un orden, tratando de evitar las alusiones, porque obviamente se extiende demasiado, y ahora ya empezamos con el articulado. Bueno, ¿cómo se puede definir cuáles fueron los aportes del Partido Colorado en esta rendición? ¿Qué movimiento hubo propuesto por el Partido Colorado, digamos, de lo original o no? ¿Cómo fue que se presentó? Y bueno, lo más importante que llevó adelante el Partido Colorado, que obviamente lo solicitó y fue por unanimidad, es de dotar de un presupuesto extra presupuestal, vamos a decir, para la ANEP. Son 45 millones de dólares para el próximo año y 54 millones de dólares adicionales para llevar adelante la reforma educativa, que bueno, como lo ha dicho muy bien el presidente de Codicen, Codicen es una reforma necesaria, imprescindible, impostergable, y para eso obviamente se necesita recursos, recursos sobre todo para llevar y desarrollar los centros María Espínola, que bueno, que son liceos de nivel medio, de tiempos completos, y también UTUS, y que es importante porque de alguna manera extendemos el tiempo pedagógico, pasamos de cuatro a ocho horas, y todos sabemos los buenos resultados que termina dando, no solamente para los chiquilines, sino también para su futuro y el futuro de la sociedad. Hubo un par de posteos que me llamaron la atención que hizo en redes, y vamos a poner el primero para que nos ayude a comentarlo, Martín. La nueva ley de medios ya está finalizada en la comisión de... ¿qué viene a ser la comisión de él? Industria. Industria, ahí va. Solo falta que por ejecutivo se entienda con Cabildo, el Partido Colorado no va a ser rehén de sus negociaciones. Terminemos con los ninguneos y evitemos pérdidas laborales. ¿Cómo lo definimos esto? Tal cual como dice ahí. Como ustedes saben, nosotros trabajamos conjuntamente con Cabildo, en la comisión de Industria, Energía y Minería, el proyecto de ley, de ley de medios. La trabajamos 18 meses, pasaron unas 30, 35 delegaciones. Y bueno, a mí entender, poco menos, el proyecto de ley de medios ya está finalizado en la comisión de industria, y el que tiene que levantar la mano para que pase al plenario para tener mayoría es Cabildo Abierto. Algo que no hizo en su oportunidad y que, bueno, que ahora no ha generado todos estos inconvenientes. Y como ustedes saben, hay un articulado que se acaba de dar de baja ahora en la rendición de cuentas y no podemos avanzar. ¿Por qué partido Colorado queda de rehén? Bueno, porque es una negociación que no se ha podido finiquitar entre el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto, y eso ha trancado la ley de medios. Y la verdad que nos tiene que preocupar a todos y nos tienen que interpelar a todos, porque en definitiva somos un gobierno de coalición y tenemos que avanzar. El hecho de no avanzar ha generado este tipo de inconvenientes, el presidente también ya se pronunció, y ha generado ahora que algún acuerdo que había en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, que era, bueno, sacamos todo el articulado que presentó el Poder Ejecutivo sobre la ley de medios, pero tampoco nos permitían presentar aditivos. ¿Cuáles eran los aditivos que íbamos a presentar? Obviamente Cabildo también lo presentaba, que era más que nada habilitar a los cableoperadores a dar servicios de internet. El acuerdo fue en comisión, bueno, retiremos todo y que lo resuelva el Senado. Pero, después de las palabras del presidente en la Cámara Uruguaya de Transmisión por Abonado, molestaron a algunos miembros de la coalición y ahora sí, aparentemente va a haber algún aditivo que justamente derogar el artículo 56 de la actual ley, que es el que inhabilita actualmente a los cableoperadores dar servicios de internet. Está bien. En realidad, cuando decimos que se trancó la ley de medios, se trancó la derogación. Pues la ley de medios está funcionando. Exactamente, perdón. No, 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 no pretendía ser una corrección, simplemente para entender, para los que no están en el tema también. Es correcto. Actualmente tenemos la ley 19.307. Había un compromiso de todos los partidos, derogar la actual ley y hacer una ley un poco más ayornada a nuestros tiempos, ¿verdad? Y sobre todo sacarle los ocho artículos inconstitucionales de forma total o parcial, que tiene algunos incisos que son inconstitucionales, y bueno, dejar una ley más ordenada, por así decirlo. Pero es una lástima que no podamos avanzar y bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Todavía estamos en negociaciones internas acá en la coalición a ver qué es lo que vamos a hacer en diputados. Hay cosas de la ley de medios que ahora no voy a repasar, pero hay algunas cosas que parecen estar hechas por gente que no tiene la más mínima idea de lo que es un medio o un entero, pero la dejo de lado, ya que estamos hablando de eso. Con respecto, tengo otro tuit más. A ver, quiero verlo, así refresco también mi memoria. Los recursos públicos no los genera el Estado, esto le va a gustar a Maestro, si no salen de bolsillos los trabajadores, focalizar prioridades en una rendición de cuentas es lo que debe aprender todo el sistema político. La regla fiscal debe ser el mapa de ruta a seguir. ¿Qué le podemos agregar a esto? No, porque es bueno, porque siempre, a ver, uno cuando escucha estas discusiones, yo soy un legislador nuevo, vengo del sector privado, uno cuando ve estas discusiones parlamentarias, en primer lugar estamos en una rendición de cuentas, que es como dice la palabra, rendición de cuentas. Por otro lado, siempre lo queremos convertir como una ley presupuestal. Y lo que nos olvidamos cuando decimos que el Estado recorta, cuando el Estado esto, cuando el Estado corta, lo que nos olvidamos es que el Estado, en definitiva, recauda de los tributos que le cobra a los contribuyentes, es decir, el dinero que pagamos todos los contribuyentes. Entonces, si queremos ser un gobierno ordenado a las finanzas públicas, tenemos que ser respetuosos por el esfuerzo que hacen todos los trabajadores. Después, obviamente, siempre se habla acá que los mayas oro acá, yo ayer lo dije en la intervención, ¿quiénes son los mayas oro? Y si los mayas oro hay que grabarlos distinto, porque así no entiende la oposición, bueno que lo digan. Si hay que hacer franjas del IRAE, bueno que lo digan. Si quieren cobrarle distintos impuestos, bueno que lo digan. Yo no estoy en contra del maya oro, estoy a favor del que labura, del que genera fuentes de trabajo. Entonces, no podemos ser tan libre en el vocabulario, decir que el gobierno recorta, recorta, recorta. Como yo lo decía ayer, no nos olvidemos que en marzo del año pasado se nos morían entre 50 y 60 uruguayos. Y recién en abril de este año se levantó la emergencia sanitaria, es decir, estamos en una rendición de cuenta del año pasado, y nos estamos olvidando que en ese entonces teníamos un problema enorme, en el cual el foco estaba justamente en evitar que se nos sigan muriendo uruguayos. Y ahora que obviamente sí tenemos viento de cola, ¿qué tenemos que hacer? Repetir lo que hicimos en los gobiernos anteriores, que justamente en épocas de las vacas gordas, como decimos nosotros en el interior, no vamos a gastar todos los recursos y cuando vengan los tiempos jodidos, no tenemos en qué gastarlo. Es decir, no tenemos recursos para gastar en el momento en que hay que gastarlo. Yo creo que tendríamos que aprender de eso. Por supuesto que no todos los recursos alcanzan. Nosotros llevamos ocho, nueve meses recién, digamos, post-pandemia, intentando focalizar los recursos en los lugares más importantes, en los sectores que más lo precisamos. Entonces, entiendo que todos los sectores son importantes, pero tampoco, cada vez que hacemos algo como ahora, volcando recursos a la ciencia y a la tecnología, tampoco se nos reconoce de la oposición que estamos... El año pasado sí nos reprochaban. Ahora que hay recursos, no dicen, bueno, por suerte esto, por suerte ahora hay recursos para la transformación educativa. Es decir, por suerte también hay reasignaciones para acompañar el aumento, la recuperación salarial. Se nos critica, bueno, pero lo que se perdió, se perdió. Es verdad que lo que se perdió, se perdió, pero fue un acuerdo que hubo, un acuerdo tripartito, por así decirlo. Entonces, no podemos tener un grado de Alzheimer para algunas cosas y después reprochar para otras, porque si no, la discusión no es productiva. Y como legislador, cuando trato de hacer una oposición, que sea una oposición constructiva, que diga, bueno, se hizo esto, pero nosotros consideramos que se puede hacer esto más. Ahora, decirnos que está todo absolutamente mal y generar un falso relato en la sociedad, como lo lleva adelante la oposición, personalmente lo digo, no me parece que está bueno, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere es laburo, lo que quiere es trabajar. Entonces, si los mayas oros que tanto critican, que son los que invierten, que invierten capital, que usted sabe que generar una empresa cuesta toda la vida y perderla cuesta una semana, y generan fuentes de trabajo, bueno, debemos aplaudirlos. Ahora, si queremos grabar al que le va mejor, al exitoso, bueno, si queremos ese camino, digámoslo, es tan sencillo, pero eso de hablar y hablar y hablar contra los mayos, ahora todo el tiempo, miren que acá pónganse a mirar una crítica permanente por el éxito, y me parece que estamos con un concepto ideológico totalmente equivocado. Al que le va bien, tenemos que aprender por qué le va bien, y al que le va bien genera fuentes de trabajo, después podremos ver si son de calidad o no de calidad, pero que genera fuentes de trabajo. Entonces, ese es el enfoque que tenemos que dar. Está bien, hoy yo decía, estábamos debatiendo y filosofando sobre elecciones nacionales, incluso internas imaginarias. En primer lugar, Martín Melasi pertenece al grupo Ciudadanos. ¿En qué está el grupo Ciudadanos sin Talvi? Y bueno, estamos todos remando en el mismo bote, no tenemos un capitán, tenemos un coordinador, pero venimos muy bien. Tenemos políticas que llevamos adelante, proyectos de ley, tenemos una buena sintonía, estamos en el interior, tenemos nuestras comisiones departamentales formadas, venimos bien y tenemos algo. Tienen un caudal de representantes nacionales y de cargos que se distribuyeron también en algún punto proporcional, basado en una elección, pero es una elección que tenía Talvi como líder. Va a haber que revalidar, supongo. Exacto. Está bien. Pero sigue funcionando como un grupo, bueno, está Peña como líder. ¿El líder es Peña, podemos decir? ¿O el coordinador? Ese es el máximo coordinador. No lo vamos a llamar el líder, pues es nuestro coordinador. Está bien. Ciudadanos, según su visión, ¿cómo se considera dentro del partido colorado? Ustedes se conocen, porque yo a veces veo que, hoy decía que la calle Pou, en algún punto para ganar las elecciones se lo podía, entre comillas, acusar de muy vallista. Incluso durante los primeros tiempos de la pandemia tomó y estuvo bien muchas medidas que eran más razonables dentro del vallismo, dentro del Estado protector que dentro de la filosofía habitual del herrerismo, del liberalismo. Ciudadanos, así como yo le veía algo de vallismo a la calle en ese momento, ¿Ciudadanos es más herrerista? No, no, no. No lo creo así. Yo personalmente creo que es bastante vallista. Nosotros continuamente pregamos por los más débiles, por las desigualdades, trabajamos en eso. Bueno, siempre tratando de proteger al más débil. Ustedes saben, por ejemplo, en este tema de la tenencia compartida, las diferencias que nosotros teníamos para mejorar el articulado, justamente para que el interés superior del niño esté protegido. Bueno, siempre estamos en eso, trabajando siempre, obviamente, para el más débil. Pero no por eso vamos a castigar al éxito, no por eso vamos a castigar al que le va bien. Entonces, en esa línea, en la línea un poco que fue lo que fue a buscar Ernesto, personas que de repente no habían tenido tanta vinculación, políticamente hablando, como es mi caso, yo había militado, mi padre viene del Partido Colorado, pero nunca había estado como un gran militante. Y bueno, yo creo que llegamos desintoxicados a este mundo de la política. Y eso nos permite pensar distinto, nos permite interrelacionarnos con todos los parlamentarios, escucharlos a todos, no tenemos rencores con ninguno. Nos permite entonces legislar de una manera diferente. Bien. No sé si apareció recién el nombre de Jorge Rovín, que está ahí en el Zoom, pero no sé si apareció porque quería decir algo. Jorge, le pregunto si Jorge quiere participar. Y si no, lo vamos liberando al diputado. Martina, confirmame si Jorge quiere decir algo o no, capaz que nos está escuchando y tocó algo en la computadora. Bueno, bien, diputado, le mandamos un agradecimiento por la entrevista y bueno, esperemos que vuelva. Vuelve ahora para... Hay tole, tole, ¿se puede decir que hay tole, tole? Y bueno, siempre hay algunas discusiones que se van un poco de... Pero bueno, pero está bueno, yo creo que está bueno. Siempre con respeto, ¿no? Lo bueno es que haya respeto. En definitiva, después de arduas discusiones parlamentarias, terminamos ahí, nos vamos todos abrazados, porque creo que se trata de eso, ¿no? Si vamos a fortalecer la democracia, tenemos que trabajar por el post de la sociedad y que a la gente le vaya mejor. Y tenemos que celebrar cuando la gente le vaya. Muy bien. Muchísimas gracias, diputado. Un abrazo. Bueno, gracias, saludos. Gracias.